¿Qué son los límites irrisorios en el gasto y las sanciones excesivas que ponen las leyes de financiación de partidos y la LOREG, la ley electoral, a las agrupaciones de independientes y partidos locales son un problema democrático, son un problema para la participación de nuestras candidaturas municipales en los ayuntamientos y en los consejos de Navarra? Ese problema que está identificado, ese problema que desde Geroabay venimos años denunciando y que además hemos hecho propuestas legislativas para solucionarlo, sigue atascado. Creemos que es el momento, después de varios intentos por parte de Geroabay con otros grupos parlamentarios y trabajándolo con agrupaciones de independientes y la propia Federación de Municipios, es el momento de instar al Congreso para que tome cartas en el asunto de una vez por todas. Desde Geroabay queremos seguir denunciando el importante problema democrático que estas leyes están suponiendo para nuestra democracia y para nuestra participación. Por eso, volvemos a insistir, traemos al próximo Pleno del Parlamento una moción en la que instamos al Congreso que de una vez por todas convoque la subcomisión que tiene que tratar los asuntos del régimen electoral y la financiación de partidos. Para que resuelva, como decíamos de una vez por todas, el problema de las agrupaciones de independientes de los partidos locales de Navarra, pero también del conjunto del Estado que están viendo cómo sus posibilidades de participación en la vida cotidiana de los asuntos públicos se están coartando por estas dos leyes. Desde Geroabay, como decíamos, estamos totalmente convencidos de apoyar el municipalismo y la mejor forma es no poner cortapisas a la participación de las personas, de los ciudadanos y de las ciudadanas en los asuntos públicos de sus ayuntamientos.